Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este momento vamos a leer la Biblia en San Mateo capítulo 6, versículo 6 y dice Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Palabra de Dios. Ahí está, esa es palabra, viva. Pues vamos a preparar unos pancitos con pollo. Ricos pancitos. Miren, pechujita. Pechu, pechu, pechu. Y tayona también. Queremos decirles que hoy los han dejado solitos de nuevo. Sí. Estamos solitos. Pero aquí con mis mames, millones de recetas de cocina que podemos hacer. Millones. Nosotros muchachos. ¿Y qué va a hacer mamá? ¿Qué será? Ahorita voy a sacochar el pollo. Le he echado ahí unos ingredientes de cilantro. Apio, cebolla y ajo. Ajito. Ajito. Y un poquito de sal para que se sancoche. Sí. Que Dios bendiga a todos los amigos que nos ven. Amiga, bendiciones para todos. Sí, bendiciones, saluditos para todos. Dejero de nosotros que ustedes se encuentren bien. Sí. Bendiciones para todos ahí. Se los están viendo en sus teléfonos, en pantallas. En los teléfonos, en los teléfonos. Miren. Cuando vuelvan a ver esta barra de pan, creo que ya se han de ir. Vamos a hacer unos dos panzitos así. Así, algo rápido. Porque. Pues nos vamos a preparar almuerzos. Y vamos a preparar, pero ahorita vamos a preparar esos panzitos. Sí, va rápido, porque ya van a venir, mamá. No, tal vez vienen más tarde. Lo que pasa es que les quiero mandar un pancito, porque solo se fueron con café. Ah, y se los va a ir a dejar Jonathan, va. Y Jonathan se los va a ir a dejar. Ahí nomás la neta. Sí, donde van a ser mil, ahorita se están cercando, porque. Un montón de vacas. Y quiere sembrar un poquito de maíz hoy de verano. Y si lo dejas aquí, se los comen todas las vacas. Sí. Porque tal vez se recuerda cuando ya tuvimos, el otro día que hicimos el elpivo. Ahí todas esas vacas se salen de esos terrenos y andan metiéndose a otros. Por eso está acercando, mi padre. Por eso está acercando bien para que las vacas no vayan a comer el maízito cuando ya se llaman. Nosotros fuéramos, pero no podemos, mamá. Mamá. Nosotros fuéramos, pero no podemos, mamá. Sí, es que como ustedes se quedaron aquí ayudándome, porque como si no me lo conocían. Dani, alguien le fueron allá con mi papi, nosotros nos quedamos aquí con mi mamá. Añándole limpieza, todo eso. Nosotros vamos a ir a grabar allá para que vean, para que vean a dónde están trabajando. Por eso vienen todos chiquitos, porque como vienen un charco que hay ahí. Porque ha llovido estos días, atrapa. Estos días ha llovido. Está bien los dos ahí, allí solo con zapatos o botas se pueden meter ahí. No, mía, no, ya los policías ya pasaron. Es que le da miedo a Rebequita, anda llorando porque acaban de pasar, dándolos. Paquete de víveres que nuevamente el gobierno anda reparteando y andan policías y haya piezas que es por algo que andan. ¿Te da miedo a ver Rebeca? ¿Te da miedo a ver Rebeca? Sí. Si es de qué, esperamos, no vamos a irle a comer por un dedo. Sí. No le van a hacer nada, no le van a... Capricante y Jonathan ahí están... 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 Están volando la... ¿Cómo que se llame? ¿Zanahoria? Ya me había olvidado el nombre. Hasta mi mamá. ¿Ya estuvo ahí? Sí. Y ahora yo he ido al dedo a que le damos a los reyes. Sí, qué es, ya está. Míjate, ¿no? Sí. ¿Ya vean de todo? Están pelando los... Rayando los ganadores. Hoy lo vamos a hacer diferente que otras veces lo hemos hecho, porque otras veces arreglamos el repollo aparte y hoy lo vamos a poner todo en el pollo. Ah. Para que se haga más rápido la torre. Para que se haga más rápido, rapidín, 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 vamos a ver. Sí. Ahí tengo el agua. Ahí tienes el agua. La tengo hirviendo para echarle algo. Ya estuvo, ya no? Ya está. Aunque el pollo... Va a quedar bien buena. Esa bulla que se siente es porque están arreglando la calle. Sí. Se la van a... La van a arreglar ahí porque está una charcazomba. Sí, bien feo estaba, pero ya se va a quedar bien bonita. Ya, ya no está. Mira. Mira. La arregla. La zanahoria. Mira. Ya anda, hermano. Le vamos a poner el agua hervida ahí. La mezcla de repollo con zanahoria. Mira. para que se vaya ya le echó el agua también para que se le vaya ya le echó el agua caliente si un poquito de mal miren ahí está para que agarre el sabor vamos a dejar un ratito así y va a juntar el pollo con el repollo miren ahí está el rico repollo y aquí está agregando el pollo apollo va a ser diferente como otra vez ajá, hoy lo voy a hacer diferente a otra vez voy a piscar el mate cebolla chile el cuchillo que me lo hiciste aquí vamos a hacer bien picadito esto esto es fácil y rápido por eso lo estoy haciendo así de esta otra forma hacia otra vez para eliminar los ligeritos si pero hay caso está con sueño pero hay hay caso mismo mami si queda rico este Anderson está con sueño te voy a ayudar a grabarnos aquí Anderson andas algo jaja andas algo como con sueño verdad si 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 no le ajusta la noche no le ajusta la noche aquí está quedando bien cadito se levantó temprano para hacer tarea si es que hoy dejan bastante tarea que agilidad para no agarrarse los dedos y cortar viñezos no cualquiera mami son los profesionales y allá en la olla que tiene en aquella olla vamos a ver ahí está la libre pechuga y se le echa ajo y cebolla ricos quedan ya vas a ver cómo van a quedar de ricos tu papi no sabe que estoy haciendo esto ni alguien quiere decir que los panes ya le van a llegar por sorpresa me voy a cortar rápido arriba al centro eso lleva bastante tomate ¿verdad? si lleva bastante no pero aquí aquí lo miran bien bueno aquí lo miran bien bueno ¿no? si y la lechuga que le ponen bien bueno es que eso es diferente hoy lo voy a hacer diferente yo otras veces los he hecho con lechuga con remolacha con rábano y otras veces solo así con repollo repollo picado pepino rábano picanito no es que aquí la mayoría de gente le gusta hacer esos panes con pollo ¿verdad mami? con pollo pero allá como se ve aquí en la imagen les echan queso ¿cómo que se llama eso mami? mozarella mozarella repollo y así lechuga es que como quedan buenos es como con pollo bueno uno lo siente bueno con pollo porque ya está acostumbrado a comer con pollo porque así como Esteban cuando vino y compramos de esos Esteban hayo bien raro comer de esos no hombre cuando inauguraron el banco de la de crédito aquí cuando lo inauguraron me jodieron así con jamón panes con jamón va bueno pues vamos a esperar aquí a que estén ya las cosas listas para empezar a hacer los panes porque ahí está en el juego las libras de pechuguita y ahí están las verduras picaditas vamos a esperar que se dan coche no se pierdan el otro video estén conectados vamos a dar unos saluditos que tenemos aquí un listado en primer lugar queremos saludar a Ashley Ashley hoy está cumpliendo años hoy está cumpliendo bendiciones para la familia claro cuídense mucho también quiero saludar a Miria Estela bendiciones a Caterin Arias hasta San Miguel que Dios le bendiga bendiciones cuídense a María a Elizabeth Beléndez o a la abuela Elí que así se pone también que Dios le bendiga Dios le bendiga cuídense mucho a Juana Guerrero que cumple 40 años que Dios le bendiga y que siga cumpliendo muchos años más de vida a Francisca de Maldonado Dios le bendiga Dios le bendiga a Noemí Escobar a Alma Lorena Pérez 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 hasta Santa Ana Santa Ana saludos a Gladys Salomón hasta Filadelfia bendiciones sulema Catrin que Dios le bendiga a Rosa Barrera muchas bendiciones para ella a Blanca Alcaraz bendiciones y también saludos para los Panacitos 508 saludos ellos tienen un canal bendiciones para ellos para Gloria Arevalo que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga cuídense mucho a todos y a todos los inscritores que nos ve muchas bendiciones bendiciones bendiciones